Bueno, pues empecemos ya a demostrarle a la gente por qué sé lo que hicisteis. Sigue ganando espectadores a diario. Demostremos un día más que somos un programa ingenioso, divertido, fresco, innovador. No, no, para el carro. Para el carro porque me parece a mí que este programa de innovador tenemos más bien poquito, poquito. ¿Por qué dices eso? Bueno, mira este vídeo y lo entenderás. Muchos han intentado copiarte, pero es imposible. Sin embargo, aquí, a paz en la tierra, sí intentan copiarnos. Bueno, mira, hay un programa que se llama Sé lo que insisteis, pero ya sería Sé lo que copio. Si no, mira. Buenas noches. Hoy paz ya no está en la tierra. Ayer paz se nos fue a otro programa. ¿Qué pasa? Que ya me he enterado. Esto es mucho peor que ver a Ortega Cano bailando hip-hop. De mi beca me es impotente, Patricia, impotente. Y tiene que tomar pastillas, además. Pero claro, si es que es normal, es que eso le pasa por irse de España, que cuando vivía aquí no le pasaban esas cosas. ¿Hemos copiado a Paz Padilla? No, en realidad hemos copiado a la Tacones, que es peor. Es muchísimo peor. Que venga ahora mismo algún guionista. Que venga algún guionista ya. Que venga un guionista ya. Sí. Sí, saluda, saluda. Ven aquí. Quiero una explicación ahora mismo. Y cuando digo ahora mismo, me refiero ahora mismo. ¿Qué está claro? No me refiero a dentro de un rato, me refiero ahora mismo. Y no quiero excusas, no quiero cosas del tipo, luego te cuento el por qué. No quiero ahora mismo, ¿entendido? Sí, ya. ¿De acuerdo? Sí, ya. No me interesa tener que dar una explicación más tarde. No, quiero tener, no quiero tener que esperar para saber qué ha pasado. Quiero una explicación ya, en este momento, en este preciso instante, quiero una explicación y que sea rápida. No quiero rodeos, ¿sabes? Las cosas me gustan claritas. Odio a la gente que anda con rodeos para evitar encontrar el tema del odio. Así que quiero tener una explicación ya. Ahora mismo, ¿quieres una explicación ya? Ahora mismo, lo has dejado muy claro, ¿vale? Y ahora, tú, ¿se puede saber por qué copiáis cosas que hacen en el programa de Paz Padilla? En realidad no hemos copiado a Paz Padilla, ¿eh? Pero ¿cómo te atreves a decir que no hemos copiado? Sheila entra llorando porque cree que Paz ha muerto. Y Paz sale a decirle la verdad. Y al día siguiente, en este programa, entra Pilar llorando porque cree que Beckham es gay. Y yo le digo la verdad. Es lo mismo. Me estoy cabreando, chico. Me estoy cabreando y me está temblando la mano. Así que di la verdad o te cruzo la cara. Habla en serio, ¿eh? Te cruzo la cara. Bueno, la verdad es que es más humillante que todo eso. ¿Cuál es la verdad? Que en realidad no hemos copiado el programa de Paz Padilla. Nos copiamos a nosotros mismos. ¿Qué? Sí, bueno, cogimos un guión que ya habíamos hecho para otro día y, bueno, lo cambiamos un poco. Pensamos que no se iba a notar. Pero, macho. ¿Me estás diciendo que hicisteis lo mismo que hacen en el comedor de la sexta los viernes? ¿Convertir la comida que sobra en croquetas? Bueno, sí, sí, sí. Pero no copiamos a Paz Padilla. Nos copiamos a nosotros mismos. Españoles, suquilicuadre, han muerto. Sí, Rodolfo ha hecho suya la máxima de los grandes mitos del mundo del espectáculo. Vive deprisa, muere joven y deja un bonito cadáver. Bueno, en el caso de Rodolfo creo que era solo vive deprisa y muere joven. 996, 999, 999, 999, 999 y 1000. Y que sea la última vez que en lugar de pensar como bromas nuevas, cogéis bromas pasadas. ¡Largo de aquí! Y afeítate, que pareces un delincuente. Mira, perdona, de verdad, Paz, perdónales, ¿eh? Yo mismo me avergüenzo de esta gente. Y ahora ya puedes empezar con tu sección de vídeos robados. Vale.